Gracias por mí. Gracias, muchas gracias. ¿Te gusta el cumpleaños a vos? Sí, está bueno. ¿Y que te canta el cumpleaños a vos y estar ahí a punto de soplar la velita? Sí, con la familia, está bueno. Creo que es un lindo momento que se hace una vez al año, nada más. Y aparte, es una celebración no solamente para mí, sino también, creo que es un momento muy importante también para los papás. Para mi padre, que los tengo, celebrar el cumpleaños del hijo. Es una celebración más para ellos. Mirá lo que está diciendo, Luciano Pereira. Fuerte, buen argumento. ¿Por qué a él no le gusta que se lo festejemos? No, bueno, pero pasa, puede pasar. Hay gente que no les gustan las fiestas, por ejemplo. A mí tampoco me gustaba. Vos sos tímido, vos sos un poco tímido. Bastante, demasiado diría yo. Igual con tu trabajo te debe haber tocado cumpleaños y fiestas también en lugares raros. ¿Te pasó alguna vez? Sí, estar por el trabajo en otros países. Pero por ahí esperás el momento para llegar a tu casa y celebrarlo con quienes querés y te quieren. La manera más íntima, pero está bueno. Pero vieron una personalidad pública que convoca a multitudes y es tímido. ¿Es compatible la timidez con la masividad? ¿Qué caso curioso? Sí, bueno, sí, realmente soy muy tímido. Sí, me cuesta muchísimo. Pero bueno, también Sarna con gusto no pica y salgo a cantar y me encanta. O sea, disfruto mucho de la música, disfruto mucho de poder cantar, poder compartirlo encima con tanta gente. Y con tu talento, y claro, así. Y hay mucho trabajo también, es mucho trabajo también. Creo que más allá de lo que por ahí uno tiene como dono con lo que viene, será eso un 5, un 10%. Yo creo que el resto es todo trabajo, dedicación, sacrificio. Transpirar. Sí, sí, me gusta el viaje más por ese lado. Qué lindo esto que decís, porque precisamente, bueno, en este programa nos gusta mucho contar historias que tienen que ver con esto. Con que uno tiene que estar preparado para esa suerte. Que cuando alguien dice qué suerte que tiene esa persona, no es esa. Sí, no creo en la suerte, no. No, creo, sí, en el trabajo, en mis clases de foniatría, creo en mis clases de canto, de seguir estudiando, de seguir cuidando mi cuerpo, mis cuerdas vocales. Entonces, después hay un montón de cosas que escapan a uno, ¿no? Sí. Pero si llega la suerte que por lo menos me encuentre trabajando. Y ahora, ¿cómo estás trabajando? Todas las cosas que estás haciendo, esas colaboraciones, por favor, qué hermoso. Sí, está buenísimo. Está buenísimo poder colaborar con artistas y con personas que uno quiere, admira, de los cuales uno siempre aprendió. Los miró en la tele o escuchó su música. Y de repente encontrarte o en un escenario, en un estudio de grabación, en un set de filmación, eso está buenísimo. Estreno. Contanos, ¿qué vemos ahí? Esta canción es el primer sencillo de este disco, Hasta el alma, y ahora pasamos a Siesta de verano, junto a Luis Fonsi, nada más y nada menos. Tremendo eso. Sí, increíble. ¿Cómo fue? Contanos todo. Con Luis nos conocemos hace muchos años. Él me invitó a cantar a un Luna Park en Buenos Aires en el 2014, creo. Y siempre quedamos conectados. Y cuando yo hice esta canción, digo, bueno, me parece que tiene que ir para Luis. Y lo llamé, le digo, mira, Luis, tengo esta canción, me la imagino que la cantamos juntos. Le digo, ¿qué te parece si la escuchás? A los 10 minutos, mi brother, me sumo, me encanta. Y así fue, súper orgánico, la grabó. Después teníamos el tema del videoclip, porque las agendas y qué sé yo. Él estaba en Madrid, me voy para Madrid, grabamos el videoclip ahí, así que todo fluyó de manera muy orgánica. Bueno, lo mismo que con Pedro Capó. Igual, re lindas las producciones. Siempre tienen mucha producción tus videos clip. Y con esto de que vos decís de la timidez, también sos un gran actor. No, soy un corajudo. Un lanzado. Bueno, quizás sea un ejercicio para vencer un poco esa timidez también, ¿no? Pero sí, hice cine, trabajé en telenovelas, en Pensionados, en Esperanza Mía. Pero siempre la música y el cantar también es una forma de expresar y actuar una canción, ¿no? Me gusta mucho la actuación y despuntar el vicio en los videoclips. Es como, tengo ese lugar para poder hacer un poco de actuación. Estaba pensando que tus socios creativos recientes, Capó y Fonsi, han sido también entrevistados. Son amigos de Seguimos. Son amigos de Seguimos. Tenemos un álbum de figuras grosos. Qué lindo. Y ahora, por suerte, podemos charlar con vos. ¿Cuál es la canción que de Estribillo está linkeado con Palito Ortega? ¿Cómo es esta historia? Buenísima. Hay una canción que se llama Si fuera tan fácil. Paso a buscar a Horacio Guaraní por su casa porque nos esperaba Palito Ortega en su casa, en el campo en Luján. Y me voy con Horacio y, bueno, estuvimos hablando, comimos algo. Y Palito me pregunta, ¿en qué andás? Le digo, estoy grabando un disco. Horacio cuenta en lo que andaba, que estaba con su tema de una película y demás. Y yo le pregunto a Palito, ¿y vos en qué andás? Y me tira el Estribillo de una canción, pero las dos primeras liñitas, nada más. Y le digo, ¿cómo sigue? No, no, tengo hasta ahí. Claro, yo de ahí me fui, lo llevo Horacio a su casa. Pero nos fuimos cantando todo el viaje, si fuera tan fácil olvidar, te juro que te habría olvidado y nada más. Y me quedó, me quedó. Durante años escribía sobre... ¿De qué año estás hablando? 2015, 2016, por ahí. Y me quedé con eso, lo escribía, borraba, volvía a grabar. Y nunca terminaba la canción. Y el año pasado lo llamo a Palito y le digo, mirá, quiero desahogarme con esta canción porque la tengo atravesada en el alma hace mucho tiempo. Me dice, hacé lo que quieras, la canción es tuya. Termino la canción, la termino a escribir junto a Andrés Castro y lo llamo y le digo, Palito, tenemos la canción, qué sé yo, que bueno, esta canción de los tres. No, 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 la canción es tuya. Le digo, no, Palito, por favor. No, no, yo no hice nada. Nosotros te queremos mucho y esa melodía iba a quedar sino ahí. Y yo no hice nada por la canción, le digo, viste, lo más importante de una canción que es el hilo del estribillo. La base. Claro, lo fundamental. Me dijo, bueno, yo te agradezco mucho. Y bueno, para mí es un check. Escribí una canción con Palito y Ortega, nada más y nada menos. Así que para mí eso es fantástico. Una balada súper linda que tampoco puedo decirles que más adelante se va a transformar en cuarteto con la conga. Pero eso se los voy a decir. ¿No sabés lo que es decir eso acá? Primicia. Primicia. Claro, qué bueno que sea. Vamos a reclamar el debut acá, el estreno acá. No, y hay otra canción que se llama Si te vas que tampoco les puedo decir que se va a hacer con la conga en versión cuarteto, pero eso tampoco se los puedo decir. El día que les tenga que contarles las otras canciones, les cuento también la decida. Se hace tímido y no tiene gata. Claro, mal. Y eso va a sonar en un estadio, me imagino, también. No, lo puedes contar. El 15 de diciembre en el Kempes, pero no vamos a decir eso. Claro, no vamos a decir. No, aparte de cantar hasta el alma, hacer versiones en cuarteto de estas canciones no podemos decir nada. Ya está bien agendado eso. El 15 de diciembre en el Kempes. Por favor, todos agendemos todo lo que se va a venir. Pensaba, vos decías esto de Palito que te lo regaló y uno puede decir, qué generoso. Muy generoso. Pero te has ganado eso. Mirá las personas que nombrabas. Desde muy chiquitito te rodeaste con personas que para mucha gente son ídolos. ¿Y para vos fue tu cotidianeidad? Sí. Sí, porque para mí siempre fue ponerle un juego. La música de manera cotidiana siempre fue un juego. Era muy chiquitito. El resto, después de entenderlo como un trabajo, llevó su proceso, su tiempo de entenderlo. Pero para mí siempre fue una bendición, digo, de seguir creciendo como músico, como artista, como cantante. La música no solamente me formó como eso, sino también como persona. Porque el día a día de mi vida está acompañado de este trabajo tan lindo que tengo. Pero es volver un poco a lo anterior, o sea, el hecho de tener la posibilidad de cantar con estos grandes artistas. No es que me senté y dije, bueno, vamos a esperar, que Dios te regale, que... No, no, en el mientras tanto está el trabajo, ¿no? Y esa dedicación y el tiempo, por eso lo del esfuerzo, el sacrificio. Yo tengo el ejemplo de mis papás, los vi trabajar a ellos toda la vida y literalmente los vi construir su casa ladrillo por ladrillo, pegando ladrillo por ladrillo. Digo, mirá, soñaron con su casa y lo hicieron, lo llevaron a cabo trabajando. Digo, bueno, creo que por este lado va lo mío también. Y ese vínculo con Guaraní que recién nombrabas, que lo llevabas a la casa, ¿vos literalmente manejando lo llevabas? Sí, 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 claro, claro. Ahora, en 2015, ¿no? Sin chofer. No, y yo... No, ¿qué chofer? No, no, yo terminaba una gira y dejaba la valija, agarraba la bici y me iba en bici a la casa de él. A ese nivel, así. ¿Cómo era esa relación con Horacio? Porque uno lo conoce arriba del escenario o en distintas entrevistas, en la mesa de Mirta Alegrante, ¿te imaginabas un tipo con mucha fiesta encima todo el tiempo? ¿Era así o ese era un personaje que montaba para verlo en tele? No, no, era tal cual era, pero no había mucha fiesta encima. Había mucha vida encima que él hacía de la vida una fiesta. Ah, ahí está. Y el poder hablar con él para mí era un libro abierto. Yo siempre dije que él era un árbol sabio. Él me esperaba después de una gira y nos quedamos debajo de un árbol charlando, tomando mates, una picadita, un minito, lo que sea. Pero era de compartir, siempre digo charlas de poesía, contarle cómo me fue en la gira, filosofía, un tipo de mucho mundo. Pero también compartíamos los silencios. Pasamos ratos largos sin hablar y a veces el silencio incomoda, pero la música también se compone de silencios y en esos silencios había mucho aprendizaje de que yo tomaba de él y eran experiencias únicas. Y siempre fue como el abuelo que no tuve, fue muy paternal, siempre entendió mejor que nadie lo que me pasaba antes, durante y después de una gira, en cada concierto. Había una conexión muy linda con él y con toda su familia, pero con él era con él. Bueno, pero vos también lo entendías a él. Sí, bueno, sí. Lo que yo estaba haciendo y le iba a contar de la gira lo había hecho 40 temporadas antes. Claro. Entonces, estaba buenísimo eso. Había una conexión muy linda más allá de las diferencias de edades y de experiencias. Pero estábamos en el mismo camino que era el de la música y fue muy fuerte para mí. Luciano, vos nombrás muchas veces a tus papás. Recién decías el cumpleaños tiene un significado muy importante para los padres. Y recién también decías sobre el sacrificio y del esfuerzo que vos los viste construir eso y ellos también te vieron construir eso a vos. ¿Qué te dicen hoy que te ven esto colaborando con artistas de todo el mundo, recorriendo países? Cuídate, dormí, pórtate bien, abrigate, come bien. Somos iguales toda la vida. No, no, todavía vamos a ser los nenes de mamá y de papá. Pero ¿hubo un momento así que llegaste a tu casa después de algún show o algo que fue como una bisagra? No, 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 porque fue todo como muy de manera de paso a paso. O sea, fuimos aprendiendo también porque este trabajo también te da mucha exposición y vos podés estudiar canto, podés estudiar música, pero no hay una escuela que te enseñe exposición mediática y todo lo que este juego por ahí conlleva. Pero lo bueno es que después de cada concierto, de cada gira o presentarles un disco, pero, ah, qué lindo, me gustó esto, esto, bueno, genial. ¿Qué estás pasando? ¿Cómo va el trabajo? ¿Qué va la vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te vas llevando con esto? Ya hay que arreglar esto con tu hermano, los sobrinos piden esto, hay que ir para acá. La vida, o sea, no. ¿Y vos te imaginás como papá, como tus papás? Sí, yo no creo que ellos se imaginen que yo sea un padre como ellos. Ellos siempre quieren la versión mejorada de nosotros. Ay, sí, te aman. Pero teniendo a estos padres, o sea, tomé muchas cosas, tanto lo bueno como lo malo, pero sabiendo que siempre todas las herramientas que me dieron para esta vida, tanto a mi hermano como a mí, lo hicieron desde el amor, desde el cariño, y eso es como, desde ahí se arranca, es lo principal. Ay, qué lindo. Bueno, recién nombraste la conga. Si vamos hacia atrás, hiciste colaboraciones con un montón de artistas. Viste que ahora hay como, bueno, vos venís ya de varias generaciones, ahora es como mucho más fraternal, ¿o no? Y está buenísimo. Es mucho más lindo, ¿o no? Está buenísimo. Es mucho más divertido, es mucho más didáctico, es mucho más de seguir aprendiendo, porque hoy se ha roto como ese prejuicio que tanto le ha costado tanto a Mercedes Sosa como Horacio Guaraní, de cantar con otros artistas, bueno, hasta en otros idiomas. Y a ustedes cantar otros géneros también. También. Sí. Hoy ya no. Hoy cambió todo eso. Igual nunca le di importancia yo, ¿no? Pero era imposible hace 20, 30 años que una persona que viene del folclore, si juntara con una del cuarteto y hagan un show, o que estén de invitados en algún evento juntos, cuando sea un recital de uno o del otro. Sí, yo creo que nos costó entenderlo. Y hoy se va en todos lados. Pero nos costó entenderlo porque era como... Siempre dije que me gustó la letra y música de Fito, de Charlie, en la voz de Mercedes Sosa. ¿Y quién va a negar que Mercedes Sosa es folclore? Claro. Cuando Mercedes Sosa llegó a Charlie García a Cosquín en enero del 97, ¿vos ya debutabas en Cosquín ahí? No, todavía no. Estaba por... Estuvimos polemizando semanas. Sí, chicos. Bueno, vos te contás. Con qué necesidad. Con qué necesidad. Qué pérdida de tiempo. En vez de disfrutarlo, lo polemizábamos. En Cosquín, uno o dos años después. Sí. Dos años después. ¡Mírate! ¿Te gusta verte? No. No. No, porque es tímido. Pero así conquistaste a la gente. Sí, me gusta ver a Mercedes ahí. Qué maravilla. Tremendo. Tremendo. ¿Qué te genera eso? No, eso es algo acá, agarra frío, calor y todo. Tendría que llorar o salir a matar. Ese momento es para siempre. Hubo para siempre, para siempre. Pero esa emoción ocurre también con tu voz, no solo con la de Mercedes. Muchas gracias. Yo no buscaba nadie y te vi. Me regalamos un aplauso hoy a este Luciano Pereira de hace. Ay, tan lindo. Muchas gracias. Qué hermoso. Muchas gracias. Sí, aparte ese día fue como muy loco porque vino al concierto Luna Park. Ese día también cantamos con la Sole. Claro. Cantamos juntos los tres. Y al otro día me fui al estudio porque me invitó a cantar para su disco Cantor y grabamos y así, así. Entonces fue como muy loco. Fue como muchas emociones que aún hoy esa emoción cuesta como digerir ese momento porque quedan como muchos flashes de lo que fue esa sensación del estadio Luna Park. Del otro día al estudio y compartir ese ratito fue como muy masivo. O sea, de la masividad pasaste la intimidad absoluta del estudio. Pero pasa eso siempre también, porque terminás de un concierto y te vas al dormitorio de tu habitación en un hotel y estás con vos mismo también. Disfrutate, escuchá. Ah, no. Ese es lo que pasa. Pero es un acto. La guitarra era más grande que... Más grande, sí, sí. ¿Cuántos años? Eh, seis, siete años, sí. Ah, pero ya me tocaba la guitarra de diez y cantaba en locura. No, bueno, acá ya crecimos. Eh, ahí ya estamos bajando. Ahí era una guitarra estándar, ya. La primera guitarra que te regalaron. Era esa, la chiquitita. La de la otra grabación. Sí, en realidad había otra que llegó con Papá Noel, tipo, tres, cuatro años que tenía yo y me la rompió mi primo porque no me soportaba tocando la guitarra así. No, mira. Yo estaba todo el día. ¿Y todavía te acordás? Sí, sí, claro. La tenés acá, esa. ¿Cómo olvidarlo? ¿Y si la facturaste después? No, jamás, no, no. Pero bueno, después vinieron otras guitarras. La guitarra de esa canción, como Págros en el aire, fue en el programa Que Se Vengan Los Chicos con Los Arrolleños. Y esa primer guitarra la tengo. Es una guitarrita así chiquita que ahí me quedaba gigante. Se la regaló una familia, la familia Comán de Luján a mi papá, que mi papá les estaba pintando la casa y sabían que a mí me gustaba la música y se la regaló a mi papá. Entonces, que era para mí y sí, es una... Y lo de la voz privilegiada ya estaba clarísimo. Sí, no sé. Desde esa edad. Son muy humildes. No, no sé, pero sí, sí, mi papá, sí lo que pasó ahí es que mi papá me daba la pasión y mi madre la razón. Mi papá me... yo quería cantar, por eso el cerrar los ojos, y me subía mi papá al escenario que era la mesa y me ponía ahí. Y yo tocaba la guitarra y me decía, vos tenés que vibrar y sentir la canción. Estaba jugando, o sea, no había mucha conciencia. Pero mi mamá me decía, bueno, mi papá me daba la pasión y mi mamá la razón. ¿Te gusta la música? Sí, bueno, vamos a buscar un profe de guitarra. Es genial. Vamos a estudiar, o sea, ¿te gusta? Y también fue como más llevadero, porque estudías jugando, es mucho más didáctico, está divertido, y después se transforma en una gran responsabilidad el trabajo. Esto de crecer, que está buenísimo, pero también a veces mis ratos de jugar es subir al escenario y poder cantar. Y crecer con el mundo observándote, porque vos creciste y todos te vimos crecer, ¿no? Debe ser sencillo. Bueno, yo también vi a todos crecer, porque uno está arriba del escenario y la gente va a verte a un concierto. Pero yo también soy bien privilegiado, porque de arriba del escenario tengo un palco VIP donde veo a toda la gente, y a esa persona que venía sola, de repente apareció o venía con su mamá o con su abuela, de repente apareció con su pareja, ahora viene con sus hijos y se viene toda la familia. Entonces, yo también tengo como ese sector de privilegio de estar arriba del escenario y poder ver a tanta gente por ahí compartiendo la canción. Y hoy aún más, porque las redes sociales te da la posibilidad de hacerte, yo siempre digo que ahora soy fanático de mis fans. De hecho, les hice una canción en este disco que se llama Fanático, porque hay un montón de fotos que a mí me faltan que la tienen los fans en su celular. Ah, sí. Se tatúan tu nombre en el brazo o en la espalda, y ahora vos, antes que te conocían a vos, ahora vos los conocés porque tenés un contacto mucho más fluido en los chats, en Instagram, Twitter, donde sea, y podés conversar y charlas, y sabés qué opinan, cómo visten, qué cantan, qué comen, o sea, y compartís todo eso. Pero te llega tiempo eso. Bueno, pero estás un ratito, tampoco todo el día. Pero tenés un montón de fans. No, bueno, pero estás ahí todo el tiempo, un ratito, lo justo y necesario, porque la vida no pasa por las redes sociales. Sí, igual que vos le veas, por ejemplo, la historia a alguien que te etiqueta en una foto, ya es un montonazo. No, y contestás, contestás también. Claro, y deben tener una foto, hay muchas que tienen una foto en cada una de tus etapas que viven. No, y también me escriben, por ejemplo, hoy voy con mi abuela que cumple 95 años y los buscás y están ahí. Ah, yo te leí que venías con tu abuelo hoy, ¿eh? Ah, no, se mueren de amor. Pero vos tenés una persona que te lo maneja y te va diciendo. No, no, lo veo yo. ¿Vos lo ves? Sí, 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 lo veo yo. ¿Cómo estás con el fútbol, Luciano? Hoy preocupado, estoy preocupado. Un poco ansioso, porque encima es un partido difícil. Es complicado, ¿eh? Se pone el cassette de fútbol. Es un fin de semana de clásicos intensos, pero con mucho fútbol para ver, para disfrutar, está bueno. Bueno, decíamos hoy que mirá que justo vos que sos hincha de boca. ¡Esa! Toma. Es bueno, es bueno. Y ahora viene Fabián Bena, yo no sé si se conocen, que es hincha de River. Bueno, no quiero hablar más nada con él. ¡Oh! Vamos a hacer casi una previa del clásico, mirá, ¿eh? Sí, está jugando. No. No, porque, bueno, la habilidad la conservás, se notó ahí con el jueguito que hiciste sentado. Me dicen que soy un crack, pero crack me hicieron las rodillas y ya no puedo jugar más. ¡Ay, claro! No, pero sí, cada tanto, sí, sí, el fútbol. Yo siempre digo que soy un futbolista o un deportista que trabaja de músico. Me encanta el deporte y hay mucha similitud con el futbolista y con el cantante para mí. Yo entreno durante toda la semana el físico, las cuerdas vocales para salir a mi cancha de fútbol, que es el escenario. Y el futbolista hace lo mismo durante la semana. Claro, hace lo mismo. Y en Córdoba te van a presentar en el mismo lugar que los futbolistas. Y en la prueba de sonido, un ratito antes, vamos a tirar unos tiros libres, Emilio, un ratito. Claro, por lo menos. Antes del concierto, en la prueba de sonido, pisar ese césped. Sí. Mamita, querida. Son medio complicados para que le pise la cancha, porque por ahí... Sí, te caen a pedo. Pero vamos a gestionar el... Pero Luciano, no te preocupes que pedimos permiso y pateamos unos tiros libres. De última, uy, perdón, no me di cuenta. Claro, se me escapó la pelota. ¿Cábalas tenés? No. ¿No sos muy cabulero? No, cabulero no. ¿Y de apostar algo? Tampoco no, no. No me gusta mucho. Ay, se iba a morir de apostar. Jugamos al truco por unos mangos, pero apostar sí. Pero apostas un asado o algo. Lo importante después es compartirlo con un amigo y demás. Pero en el partido, ¿sos muy guiador o no? Sí. ¿Cómo quiere decir? Sí. Pero igual, como no gritón. O sea, un grito por ahí, las cuerdas vocales. Hay que cuidar de que cuerdas cuerdas. Pero tampoco soy muy intenso. Ya estoy un poco más grande. Antes era mucho más intenso. El fútbol cambiaba demasiado el humor durante días, semanalas, ¿no? Ya, ya está. ¿Y tu faceta como jugador? ¿Qué? ¿Sintético, césped, once, cinco? Cualquiera. ¿Cuálquiera? Igual me gusta más el cancha de once para correr. A mí me gusta mucho correr. Entonces, siempre fui puntero izquierdo, tratar de desbordar como el Piojo López y tirar el centro al nueve para que entre y cabecear algo. Ah, un jugador de toda la cancha. ¿Cuánto tiempo que se va a escribir una canción? Depende. ¿Estés muy inspirado o no? Claro. También hay canciones, por ejemplo, que he compuesto en un aeropuerto una espera de 45 minutos y salió una canción. Mirá, pero por ejemplo, si vos estás inspirado y de repente te ponen algo así adelante. Hacemos un disco. Mirá. Hacemos un disco. Un disco completo hacemos. Claro. Olvidate. Claro, ¿no? Se te cambia la cara, ¿eh? Hacaste ríjate. Se te iluminaron los ojos. Bueno, hoy es un día especial. Hoy es un día especial. Che, hablando de las canciones, hasta el alma menciona el dólar y vos sabés que nosotros en el noticiero lo tratamos cuando salió la canción porque es una realidad que todos los días hablamos de eso, pero por ahí, viste, no sale tanto en una canción. ¿Dónde te agarro eso? No te voy a preguntar a qué cotización porque es imposible acordarse. En Estados Unidos. Pero te voy a acordar a qué cotización. No, no me acuerdo, pero sí en Estados Unidos. Pero aparte es una constante. O sea, el noticiero, prendés y ves, lamentablemente, más noticias que hablan de murió uno, agresión, subió el dólar. Bajó la risa y subió el dólar. Sí, bajó la risa, nos reímos menos, se sube el dólar, eso nos hace más tristes. Los otros días me preguntaron cómo veo el país y lo veo hermoso, es un país hermoso. Ahora, ¿cómo lo siento? Y así, triste, un tanto agresivo, un poco dividido por las ideologías políticas, hasta en el deporte, que hayamos perdido el humor del folclore de poder gastarnos si tu equipo gana o pierde, que no pasa la vida por ahí. De que ya no podemos ir a la cancha de visitante. Es una locura. Pero bueno, en todo ese mundo que nos toca vivir hoy, existe para eso la música y en esa canción, sobre todo, encontrás a quien abrazar que te cubre un poquito el alma. Llámese pareja, llámese familia, amigos, perros, vínculos. Sí, afectos. Ahí está el vínculo con el alma.